El Ejército y la Madre Los actos de violencia reportados en territorio colimense son asociados principalmente por la pugna del territorio entre bandas antagónicas pertenecientes al crimen organizado. Es el mismo problema que se presenta prácticamente en todos los estados. Hay grupos delictivos, quieren estarse apoderando de los territorios, son más enfrentamientos entre ellos. Cuestionado sobre la desaparición de siete jóvenes michoacanos en el estado de Colima hace dos años, Mario Anguiano Moreno aseguró que las investigaciones para dar con su paradero continúan y sin revelar mayores datos señaló existen avances.